Me siento bien, me siento mal Estoy aquí y estoy allá Pierdo el tiempo pensándote Hablo mucho, me silencio Lloro un poco cuando pierdo Vuelvo lento a tu atención Y yo me pregunto qué será lo que estarás pensando Con el paso de los días ya me he estado acostumbrando Ándate cuando quieras Ya sabrás la manera de volver Ándate, si me esperas Yo hallaré la manera de volverte a ver Ándate Llego tarde, llego a tiempo Voy de frente y también miento Vuelvo lento a tu atención Y yo me pregunto qué será lo que estarás pensando Con el paso de los días ya he tenido que aceptarlo Ándate cuando quieras Ya sabrás la manera de volver Ándate 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 Que sabrás la manera de volver Chao, que te vaya bien Nuestra casa fue un colchoncito de emociones La pintamos de canciones y revoluciones Yo no sé cómo vivir sin tus colores Yo aprenderé a masticar mis confusiones Nuestra casa fue bien alta pa' los remesones No gustaba que le hiciera sombra a los temores Yo no sé cómo dormir sin tus colores Yo aprenderé a respirar otros amores Quédate aquí muy lejos Ándate pero no luego Quédate aquí muy lejos Ándate pero no luego Ándate pero que no sea luego Nuestra casa fue receta de muchas reuniones No gustaba ver crecer nuestras conversaciones Yo no sé cómo calmar estos dolores Yo aprenderé a despertar sin mis rencores Quédate aquí muy lejos Ándate pero no luego Quédate aquí muy lejos Ándate pero no luego Ándate pero que no sea luego Ándate pero no Ándate pero no Ándate pero que no sea luego Tengo que limpiar Tengo que limpiar, tengo que limpiar Mi desorden Tengo que limpiar, tengo que limpiar Mi desorden Mentí, no te dije todo lo que tenía que decir Y llevo tanto, pensando tanto Lo sé, tengo escondido por ahí un pedazo de canto Me está matando Me está matando Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Cuando te digo Tengo una conversación Escondida en mi cajón ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? Un poco de perdón Un poco de perdón Tengo que limpiar, tengo que limpiar Mi desorden Un poco de perdón Tengo que limpiar, tengo que limpiar Mi desorden Un poco de perdón Mentí, no te dije todo lo que tenía que decir Y llevo tanto, tanto, tanto Lo siento tanto Lo sé Hay una herida por ahí que se está desangrando No duele tanto No duele tanto No duele tanto Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Cuando te diga Tengo una conversación Escondida en mi cajón Escondida en mi cajón ¿Qué te pide? ¿Qué te pide? Un poco de perdón Un poco de perdón Tengo que limpiar, tengo que limpiar Mi desorden Un poco de perdón Tengo que limpiar, tengo que limpiar Mi desorden Un poco de perdón Tengo que limpiar, tengo que limpiar Y llevo tanto Pensando tanto Y llevo tanto Lo siento tanto Estoy intentando arreglar Algunas cosas que se me desordenaron por acá Y me va muy mal Estoy intentando arreglar Algunas cosas que se me desordenaron por acá Y me va muy mal Y todo se volvió Una película de terror Con una sensación A tele, a tele, a tele Y todo se volvió Como una gran película de terror Y tengo la sensación Y tengo la sensación De que si todo se nos pone peor Yo lo primero que haría Sería buscarte un día Para que la pasemos mejor Bailando Bailando Por última vez Por última vez Bailando Por si mañana ya no te vuelvo a ver Por si mañana ya no te vuelvo a ver Me voy Estoy cansada de buscar y buscar Mejor dejo todo Mejor dejo todo como está No queda nada que arreglar Y todo se volvió Una película de terror Con una sensación A tele, a tele, a tele Yo lo primero que haría Sería buscarte un día Para que la pasemos mejor Bailando Por última vez Por última vez Bailando Por si mañana ya no te vuelvo a ver Por si mañana ya no te vuelvo a ver Por si mañana Por si mañana Bailando por última vez, por última vez Bailando por si mañana ya no te vuelvo a ver Por si mañana ya no te vuelvo a ver Por si mañana, por si mañana, por si mañana ya no te vuelvo a ver Por si mañana ya no te vuelvo a ver Por si mañana ya no te vuelvo a ver Y si me estoy volviendo loca Es porque no queda de otra Que enloquecer 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 Míranos Estamos rotas, algo se quebró Entre nosotras ya no fluye como antes No corre como antes ¿Qué pasó? Entre mi ropa ya no está dolor Y entre mis cosas no te siento como antes No suenas como antes Aquí nadie se quiere hacer daño Aquí nadie se quiere hacer daño Y si me estoy volviendo loca Es porque no queda de otra más Que enloquecer 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 Ey mi amor En nuestra cama ya no somos dos Y entre las sabanas te enredas como antes Me enredo como antes Me enredo como antes No ves, no ves como esto duele Y la verdad tampoco me conviene Me confunde la realidad Ya no entiendo si te quedas o si te vas Ya aquí nadie se quiere hacer daño Aquí nadie se quiere hacer, se quiere hacer daño Cuando yo te miro pienso 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 Que todo se puso denso Gracias por todo lo que me has dado Es mucho más de lo que hubiese imaginado Parece extraño que en tantos años No me cansara de mirarte aquí en mi piel En traje, baño, en el verano Y abrigadita cuando se llame nos tres Te quiero bien, te quiero bien Aunque soltarte a mí me haga enloquecer Me confunde la realidad Ya no entiendo si te quedas o si te vas Y si me estoy volviendo loca Oh, oh, oh Es porque no queda de otra Más, más, más Que enloquecer 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 Ser, 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 ser Enloquecer Aquí nadie se quiere hacer daño Aquí nadie se quiere hacer daño Te juro que trato Doe mi mejor esfuerzo Pa' alejarme un rato Pero te siento lejos Y de a poco me atrapo Me atrapo Me atrapo Te juro que trato Soltarte y dejarte ir Es todo un trabajo Pensar que no te quiero aquí Yo solo me atrapo Me atrapo Me atrapo Renuncio No doy más con lo espanto Temores que se van acumulando Todo en mi mente Te juro que me voy con este canto Estoy temblando Solo pienso en tu encanto Dime si tú quieres que yo Si tú quieres que yo Me vaya Yo me voy Dime si tú quieres que Dime si tú quieres que yo Me vaya Yo me voy Te juro que trato Doe mi mejor esfuerzo Pa' alejarme un rato Pero te siento lejos Y de a poco me atrapo Me atrapo Me atrapo Te juro que trato Soltarte y dejarte ir Es todo un trabajo Pensar que no te quiero aquí Yo solo me atrapo Me atrapo Me atrapo Tomarme ese bien Tomarme ese mal Te quiero con la inmunizada No voy a irme a la sentimental Basta con decir que yo Desde aquí quiero Pa' hacer nada Pero Yo ya sé que no No hay nada bueno En el camino Tengo este hábito De decir que sí cuando no Aunque esto aparca bonito Tú y yo sabemos que no Hoy Quiero Hablar sincero A veces suena Contra el destino Nunca de tu parte Y más espero Que quiera bajarte De este juego Nunca me supiste Amar en serio Cielo Y aunque me equivoque Igual te pienso Y quiero Ese frenesí Y me en tu casa Sí cuando me quema Te acercas a mí Vamos a repetir Ay, otra vez La misma condena Dime si tú quieres Que si yo Si tú quieres Que no Me vaya Yo me voy Dime si tú quieres Que Dime si tú quieres Que yo Me vaya Yo me voy Te juro que trato De mi mejor esfuerzo Pa' alejarme un rato Pero te siento lejos Y de a poco me atrapo Me atrapo Me atrapo Baby Te juro que trato Soltarte y dejarte ir Es todo un trabajo Pensar que no te quiero aquí Yo solo me atrapo Me atrapo Me atrapo Me atrapo Me voy Yo te juro que Me voy Chao, chao Adiós, adiós Chao, chao Adiós, adiós Yo te juro que trato Trato, 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 trato Me atrapo Me atrapo Me voy Me gustaría decir Me gustaría decir Decirle que la quiero Pero no puedo Me gustaría decirle bien Decirle que me muero Con el olor de su pelo Quiero besar tu piel Quiero quererte bien Quiero darte lo que te mereces Quiero besar tu piel Quiero quererte bien Quiero darte lo que te mereces Me gustaría decirle bien De frente lo que siento Pero me aterro Quiero darte lo que te mereces Quiero decir Quiero decir Quiero decirte Quiero decir Quiero decir La quiero Pero no puedo ¡Gracias! ¡Gracias! Tu aroma en cada esquina en la que miro Toda esta ciudad es un testigo de tu partir Y vienes convertido en viento Un frío que detiene el tiempo Y vienes convertido en viento Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas De todas partes pero no de acá No estás, no estás, no estás, no estás Y yo te llevo dentro Como mi alimento Ese aire que me ayuda a respirar Pareciera que persigo Un soplo que se mete por mi ombligo Pareciera que tengo perdido Mi existir Bandejón central Alameda, alameda, estatua militar Y bandera, el monumento Lo que yo me ayuda a respirar Y lo que yo miro Te vas, te vas, te vas, te vas De todas partes pero no de acá No estás, no estás, no estás Y yo te llevo dentro No estás, no estás, no estás, no estás, no te vas, te vas, te vas, te vas a respirar Vienes convertido en viento Vida al viento Vienes convertido en viento Frío que detiene el tiempo Vienes convertido en viento Yo me alimento, yo me alimento Vienes convertido en viento Frío que detiene el tiempo Vienes convertido en viento Yo me alimento, yo me alimento Vete a concentrar a la humedad Es tan bonita y bandera Las lluvas fue testigo Las lluvas fue testigo Las lluvas fue testigo Anda tú a saber Que penas pasan por mis pies Cada cual carra Ideas pesadas en su cien No hay que mirarlas para ver Quiero cantar pa' sentirme mejor Pa' que le voy a seguir dando vuelta Pa' que llorar antes Se ve de frente Lo que la vida me trae de vuelta Pa' que le voy a seguir dando vuelta Anda tú a saber Cuánto se acuestan sin comer Antes de tirar La toalla tienes que mirar Siempre habrá algo que abrazar Quiero cantar pa' sentirme mejor Pa' que le voy a seguir dando vuelta Pa' que llorar Antes se ve de frente Lo que la vida me trae de vuelta Pa' que le voy a seguir dando vuelta Pa' que le voy a seguir dando vuelta Pa' que le voy a seguir dando vuelta Te extraño No es la primera vez Que todo se va a la mierda La vida ya me enseñó No hay que perder la cabeza No será la última vez Que se me corte la cuerda La vida ya me enseñó Hay que tener paciencia ¿Ves? Cuando yo te miro Se me activa la torpeza Esa frase que te dije No sé cómo empieza Sabes que te quiero Solo mira mi cabeza Se está derritiendo Y aquí nadie se da cuenta Y cuando me despierto Pienso que no quiero irme Pienso que quiero quedarme Pienso que debo buscarte No será la primera vez Que todo se va a la mierda La vida ya me enseñó Un, dos, tres No hay que tener la respuesta ¿Ves? Cuando yo te miro Cuando yo te miro Se me activa la torpeza Esa frase que te dije No sé cómo empieza Sabes que te quiero Solo mira mi cabeza Se está derritiendo Y aquí nadie se da cuenta Cuando me despierto Cuando me despierto Pienso que no quiero irme Pienso que quiero quedarme Pienso que debo buscarte Oh, oh, oh Cuando me despierto Cuando me despierto Siento que no quiero irme Siento que quiero quedarme Siento que debo buscarte Siento que debo buscarte Oh, oh, oh Cuando yo te miro se me activa la torpeza Esa frase que te dije no sé cómo empieza Sabes que te quiero solo mira mi cabeza Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta 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 Nadie se da cuenta